El M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta al 14 Que sobrá, vénselo en la cabeza Es mi vicio, la sangre nevega La venganza se me hizo un placer Habrá tortura, habrá un infierno Soy sanguíneo a más no poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy el cerero no pa' mi equipo Y el cuatro fue valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió el tachillo Para que vean como rozas la cadena El tachillo se encuentra alegre Me siento a gusto no defraudarlo Pues fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo Y en la otra mano tenía un cochillo Lo decapito le cortó el cuello Y junto a él le dejo el mensaje Que para los niños su respeto Y ya no maten a gente inocente El que paga que es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes